... Pekín Express, la mayor carrera por equipos transmitida por televisión. Diez parejas, diez mil kilómetros de viaje, tres inmensos países. Rusia, Mongolia y China. Con un presupuesto de un solo euro al día. Yo no puedo pensar andando. La gran aventura de sus vidas. Ahí está. No, 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 no. Una expedición hacia lo desconocido. No puedo contra la roca, ¿eh? No, ya se lo puedo. En una competición de dureza extrema. Puta mierda. A través de la ruta del mítico transiberiano. San Petersburgo, Moscú, los Urales, Siberia, Mongolia, el desierto de Gobi, la gran muralla china y, por fin, Pekín. Donde solo una pareja se alzará con el gran premio final. ¡Hostia! Bienvenidos a Pekín Express. Aventureros, bienvenidos a Mongolia. Os vamos a separar. ¿Qué dice? Que se mete para allá. ¿Hulanda, tú? Pero si me has dicho que se ibas allí, joder. A lo largo del camino, encontraréis unas banderas rojas. ¡Es esta! Por eso, Nones. 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 Un, dos, tres, tres. ¡Ya! Nones, yo. Marta no lo hace todo. Estoy ya un poco cansado de eso de que Marta lo hace todo. Aventureros, debéis de recorrer el lago más profundo del mundo, el lago Baikal. ¡Volveré al lago Baikal! Carlos, Mario, vosotros permanecéis en la carrera después de haber llegado a los últimos en la anterior etapa, lo cual lleva implícito un hándicap. Baxila Santanova. ¡Bafu, bafu, bafu, bafu! ¡Bafu, bafu, bafu, siempre nada! Solamente las dos parejas más rápidas van a ser las únicas que puedan jugar la inmunidad. Tenéis asegurado el pasaporte a Mongolia. ¡Felicidades! El resto de parejas deberéis de rehacer el camino hecho para bordear el lago por carretera. ¡Nos vamos, Aipú! La pareja que ha llegado en primera posición, Ainhoa e Idoia. La pareja eliminada está entre las dos más competitivas del programa, Carlos y Mario. Después de 27 días de carrera y 8.026 kilómetros recorridos, solo cuatro parejas continúan la aventura. Ainhoa e Idoia, poseedoras de cuatro amuletos. José Yoyer, Javier y Marta, Fernando y María, ganadores de un amuleto cada una de las parejas. Con todos ellos comenzamos el vigésimo octavo día de carrera y estrenamos país, Mongolia. Comienza la primera etapa en el país de Gengis Khan. Nuestros aventureros se encuentran ya a mitad de camino en su ruta hacia Pekín. Las cuatro parejas que continúan en la carrera celebrarán esta hazaña conociendo un nuevo país, Mongolia. Tierra de Gengis Khan, de nómadas, del desierto de Gobi. Un territorio nada acostumbrado a recibir extranjeros que será el escenario de esta octava etapa de Pekín Express. Aventureros, bienvenidos a Mongolia. Llegar hasta aquí sin duda significa haber hecho realidad un sueño. He de deciros que os espera un nuevo país, nuevas gentes, nuevas costumbres, nuevo idioma, incluso nueva moneda. Ahora, sin duda ese será vuestro reto, adaptaros a estas costumbres para poder continuar en la carrera. Mongolia es uno de los países más deshabitados del planeta. La mitad de la población es nómada y además la tercera parte de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. En definitiva, problemas para hacer autostop e incluso para encontrar cobijo. Como siempre, os hacemos entrega de las bolsas estanca. En ella encontraréis las tarjetas para comunicaros con el nuevo idioma y el euro, traducido en la manera de aquí, que es el tubruk. En esta primera parte de la etapa, solamente un miembro de la pareja podrá disfrutar del contenido de la bolsa estanca. Porque os vamos a separar. Y lo haremos por edades. Juniors y seniors. Grupo de seniors formado por José, Marta, María, gemelas. ¿Cómo hacemos? Ainhoa es mayor. ¿Quién ha sido la que primero nació? Ainhoa. Aquí las gemelas. No, 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 no. Ainhoa, cinco minutos. No, no, no. Ainhoa, estás en el grupo de los seniors. Claro. Por lo tanto, el grupo de los juniors está formado por Oyer, Javier, Fernando e Idoia. Los seniors debéis de hacer autostop para llegar al lugar en el que realizaremos el juego de inmunidad. El monasterio budista de Amarvayas Galant. Tras el juego, os reuniréis para llegar hasta la capital de este país, Ulaanba Toro. Esa es vuestra meta. Es hora de que comience la carrera, pero antes a los seniors tengo que deciros algo. Es muy importante vuestra rapidez. Y es que a lo largo del camino encontraréis unas banderas rojas. El que acumule más número de banderas tendrá un regalo muy especial. Despediros de vuestra pareja. ¿Preparados? Grupo de seniors, para vosotros, la carrera comienza en 3, 2, 1, ahora. Vamos, Marta. Vamos, juniors. Nosotros tenemos que esperar. Nosotros llegan ahí, esperamos. Ah, pues ahora estamos en un hotel, ¿no? Ahora estamos en un hotel de margena. ¿Intentamos llegar juntas y hasta dónde llegamos? Vamos a intentar llegar juntas hasta donde podamos, si no luego nos separamos y ya está. ¡Venga! 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 Al principio tengo un poquito de miedo. Era la primera etapa en Mongolia, no sabía cómo era la gente en Mongolia. Entonces, no sé, un poquito así de recelo, miedo, miedo, miedo... ¡Venga! Ok. ¿Ya? Espera, espera, espera. ¡Venga! ¿Qué dijeron? ¿Que no? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú solo? ¿Yo también? ¿Ya? ¿Ya? ¿Bien? ¿O me dice que no? Esta gente aquí no le entiende a uno. ¡Ay! ¡Qué lástima, por Dios! ¿Dónde está el del coche? ¡Ulan Batur! ¿Yo? ¡Hello! ¿Yo? ¡Sí! ¿Ya? ¡Ay! ¡Vámonos de su fajita! ¡Ay, cariño, el maletero! ¿Tú? ¡Tú! ¿Va? ¿Aquí? El idioma, más que nada, es súper difícil. La forma de expresarse con ellos, yo... Es que no le pillo el sentido. No es como en Rusia, que puedes entender alguna cosa. Es que no entiendes nada. ¡Police, police, police, police! No tenemos... ¡No, no, no! ¡Joder, qué cabrón! ¡Aquí! ¿Qué acta? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, yes! Tengo que comunicarme con la gente por señas. Yo aquí, tú donde yo, tú a mí aquí, ¿sabes? ¿Y es? Mientras los seniors se dirigen al monasterio de Amarvayas Galán para jugar la inmunidad, los juniors se someterán a una prueba que será decisiva en la etapa. Colocaros aquí a mi lado de línea, por favor. Bien. Equipo, en vuestros compañeros reside la responsabilidad de conseguir la inmunidad, pero en vuestras manos también habrá algo muy importante. Estáis a punto de realizar un juego que, sin duda, influirá en vuestra carrera. En este juego pondremos a prueba vuestra destreza en el tiro, utilizando estas lanzas y flechas mongolas. Para que conozcáis la técnica, esta familia Todga nos va a dar una exhibición. En este juego será muy importante que tengáis buena puntería, porque si vuestros tiros no son certeros, perderéis tiempo en la carrera. Las normas son las siguientes. Si la flecha cae fuera de los círculos, perderéis media hora cuando os reunáis con vuestros compañeros para hacer autostop. Debéis de pararos media hora. Si la flecha cae en el círculo amarillo, os ralentizará 15 minutos. En el círculo negro serán 10 minutos. El que dé en el blanco, tan solo parará 5 minutos. Y si le dais en el centro, no habrá penalización. Javier, tú serás el primero. Adelante. Vuelve a tu posición. Cuando quieras, y doy ya. Fernando, eres el siguiente. Adelante. Oyer, eres el siguiente. Adelante. Bien, chicos. Cuando os encontréis con vuestras parejas, Javier y Doya, debéis de parar durante media hora antes de comenzar el autostop. Fernando, tan solo 5 minutos. Y para ti, Oyer, 10 minutos de espera. Está claro que eso era una prueba un poco de fuerza física. Está claro que los chicos tienen más ventaja en esa prueba. kilómetros de aquí a aquí. No, por aquí. Esta, ¿no? ¿Esta carretera? Orce, orce. No, así, por esta. ¿Y da? Ya. Será que yo fui a la carretera equivocada, coñazo. ¿Tú? Please, 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 yes. Yes. ¡María! ¡María! Te marigas a mi perro. Te marigas a mi perro. ¡María! ¡Venga! Vale, loco. Pues, pues, ya. ¿Cómo se hace ahí? Vale, 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 va, 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 va. Venga, 10 kilómetros. No, español, español. Vasco, vasco, vasque. Español. Pues Marta estará pillando todas las banderas, guapa. Ojalá la hayan dejado por ahí en el culo del mundo, tío. Qué cabrón. ¿Para qué estoy hacia dónde? Hacia el otro lado. Espera, espera. Stop, 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 stop. Yo, para allá. Tú, shh, vas a voltear. No, 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 no. Yo, para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Mongolia, difícil, difícil, porque fui la primera que cogió un coche, pero me llevó para el lado contrario. Mira, podemos hacer, salimos juntas aquí y corremos. La primera que coja la bandera se la lleva. ¿No? Si el hombre espera. Hostias, es verdad. Hacemos pares y noones. ¿Y yo? ¿Sí? ¿Aquí contigo? ¿Ah? No, no. ¿No? ¿Aye, dama, estás? ¿Valces? No, 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 no. ¿Priama, priama? ¿Priama? ¿Priama, pche, pche? ¿Priama, pche, pche? ¿Priama, pche? ¿Qué dice? ¿Que se mete para allá? ¿Ulamba, tú? Pero si me has dicho que si vas allí, joder. Ah, ¿vai? Ajá. Joder, este tío es tonto, ¿o qué? ¿Me se ha dejado? Madre mía. Ay, Noah. Aquí hay otro cruce. ¿Qué? ¿Qué? Vamos. A lo mejor, mira, aquí hay más pueblos. Vamos. Y cruzar a la Paya. Tranquilica. Porque mira, ¿ves? De aquí. A diez, por lo menos. Y ahora estarán Iduya y Fernando allí, tranquilos, comiendo chentalitos. María, Ainhoa, Marta y José continúan su camino hacia el juego de la inmunidad. Mientras, los juniors descansan en un campamento situado en la localidad de Congol. Y así, todo es supervivencia. Y así, todo es supervivencia, todo. Tienen un poco más afinidad con él, es con Fernando. Yo he dormido una noche, compartimos casa, pues no hicimos nada, ¿eh? No me sorprende. Nada. Hostia, mira que Javi, como nos mira, que solo dormimos. También te gusta un poco, ¿eh? Javi. 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 No sé, es una chica muy simpática. Iduya es una chica muy simpática. También es bastante guapa y tal. Este es como la garrapata que nunca tuve. Es verdad. Es muy majo, ¿eh? Javi. Pero soy la garrapata. Pero está todo el gato ahí encima, pero me cae bien, pero me cae bien. Iduya la quiero un montón. Yo también la quiero mucho. Como amigo. Es mi amigo. Y es mi amiga, ¿verdad? No, garrapata, ¿no? Nos damos la mano como buenos amigos. Que sí, que sí. Ya lo sabemos. Hay lo que hay, ya lo sabe. Sé que siente algo, porque también me lo ha dicho. Yo me alegro de que me lo haya dicho y no se haya callado. Yo me alegro de que diga, oye, pues es que me gustaría tener la posibilidad de conocerse mejor. Pero ya le he dicho que no entra dentro de... no está en mi futuro. Yo estoy muy bien como es tuya. ¿Y este qué es? Un cacho de pan. Un cacho de pan. A este vamos. Porque tiene novia, ¿sí, no? No, 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 no. Pero no, no. Escucha, que ya te lo he dicho. Si no tuviese novia, también. Hemos empezado a poner los rojos todos aquí. Pues el tiempo que he estado separado de María, muy bien. Que vaya solo, que vaya solo, que vaya solo, que vaya solo, que vaya solo. Creo que va a parar, ¿no? Va solo. Por favor, para. Por favor, para. Para, para. Hola. ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Pasiva, pasiva! ¡Vamos! 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 España es la mejor, España es la mejor. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya es? Sí, sí, que nos vamos. Si les pide dinero, que nos lo pida. Con buena gracia. Va a irla, va a irla, va a irla. ¿Tú qué crees? Yo creo que vamos primera o segunda. Que luego le llevemos una sorpresa, puede. Yo también. O que Marta no haya cogido la bandera, puede. Es que... El camino era sencillo, pero no era sencillo, ¿eh? No, no era sencillo. Hola. 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 ¿Aquí? No, 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 no. No, 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 no. Nuestros aventureros se adentran en el país más despoblado del planeta, solo 2,9 millones de habitantes en un territorio que es tres veces el tamaño de España. La red de carreteras es prácticamente inexistente y los coches tienen que circular por pistas de tierra, dunas e incluso ríos, sorteando caballos salvajes, cabras y camellos. Pero afortunadamente para nuestros concursantes, lo inhóspito del paisaje se compensa con la hospitalidad y el carácter servicial de la población de Mongolia. Gracias. Es increíble, creo que me he juntado con un colegio que va en la excursión al mismo sitio donde voy yo, o sea, el templo. Sería maravilloso que los demás se queden por el camino y yo pueda coger unas cuantas banderas rojas y llegar al primero. Aquí dice que es para allá, dice ahí, el monasterio dice que es para allá. Ah, ah, esto es como otro pequeño espejo, ¿qué es esto? Ah. ¿Para allá? ¿O para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Ah. . . . . . . . ¿Estás en Colombia? Sí, en Colombia. 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 José y Marta han viajado con el mismo grupo de turistas y no se han dado cuenta, pero después de que las furgonetas en las que iban encallaran en el barro, cada uno continúa la carrera por su lado. ¡Suscríbete al canal! 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 En el año pasado, el año pasado, se quedó en el año pasado. Este es el tema de la vida. y 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 Tengo un lío en la cabeza impresionante, pero estoy tratando de acordarme de fechas y de un montón de datos. Algunos se me va a escapar, vamos, porque sería un ordenador. Pero he retenido bien y estoy todo el tiempo dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta, pero vamos a ver. La verdad que Hidoya le habría gustado mucho estar aquí, estoy segura de Hidoya y a todos los demás. Porque es que esto es único, es que esto no lo voy a volver a vivir en la vida, estoy segura. Porque es muy difícil que no se hayan hecho esto, o sea, es una pasada. La primera impresión que me he tenido de ayer es que es frío, calculador, estratega, tal, pero luego le conoces. ¿Calculador y estratega? Sí, 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 porque eres así, porque no te abres a la gente. Y por eso el calculador y eso... Pero porque no te abres, no te abres, pero ahora ya te he conocido y me pareces majo. Pero me acuerdas el frío, te acuerdas el calculador. Sí, pero es lo que muestra tu apariencia. Soy tranquilo. ¿Y frío? Y frío. Lo que hemos dicho antes, hablando con Oyer, hoy que estaba hablando un poco más con él, me está empezando a caer genial. Y es que Oyer es un chaval para conocerle. A mí sería la clase de amigo que me gustaría tener. Os presento a la familia Soír Erten. Ellos les van a dejar ver cómo es una casa por dentro. He de deciros que tienen unas normas para mujeres y para hombres. Cuando entremos, las mujeres a la izquierda y los hombres, en tu caso tú y José, a la derecha. Cuando estemos dentro, os explico más, ¿vale? Bueno, como veis, esto es una familia de nómadas. Ellos viajan con su ganada, con sus caballos. La comida la suele hacer siempre la mujer. Con la leche de las cabras hacen quesos, hacen manteca. Hay una costumbre. La bebida se tiene que coger solo con la mano derecha y dejar con la mano derecha. ¿Qué te ha dado a ti, Bosca? ¿Qué te ha dado, Bosca? No, 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 no. José, por Dios, que estamos en casa de gente ajena. Sí, sí. ¿Qué es? ¿Qué es, Bosca? Sí, creo que sí. Mira, nos han puesto hasta caramelos. Fijaos que muy buena. Está buena ahí la leche calientita. Bebimos su leche, comimos su pan, su carne y la verdad es que fue un momento tranquilo, agradable y que, bueno, al principio choca un poco el olor tan fuerte que hay dentro de la casa, pero luego, una vez que ya estás dentro, te acostumbras y no hay ningún problema. ¡Suscríbete al canal! 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 En esta octava etapa de Pekín Express estáis aprendiendo a manejaros en un nuevo país. La victoria de este juego de inmunidad también dependerá de vuestra capacidad de aprendizaje. Poner mucha atención y concentración porque dentro de esta sala está la posibilidad de ser inmunes. Ahora estos monjes os colocarán una venda en los ojos y me acompañaréis. Acercaos. Aventureros delante de vosotros, tenéis una estatua que representa a cada una una deidad budista. Tendréis que retener el mayor número de detalles posibles mientras contestáis a unas preguntas en referencia a la historia de este monasterio que ayer conocisteis de la mano de un monje. Después, cambiaréis de posición y os examinaré acerca de vuestra deidad. El que demuestre más retentiva ganará para su pareja la apreciada inmunidad. ¿Podéis quitaros la venda? Pregunta para José. La construcción del monasterio comenzó en 1727. ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto. La respuesta es verdadera. Pregunta para María. El año 1727 es el año del caballo según el calendario chino. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Pregunta para Marta. Antes de su destrucción, en 1937, vivían en el monasterio alrededor de 6.000 monjes. Falso. Incorrecto. Es verdadero. Para ti, Ainoa. El hijo del rey escribió la historia de la construcción del monasterio en su pilar central en tres lenguas. Mongola, China y Sánscrito. Verdadero. Es falso. Era Mongola, China y Manchurio. María, eres la única que ha acertado esta ronda. El monasterio tiene el nombre de dos niñas. Amar y Vaya Escalant. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Incorrecto. Eran dos niños. Las inscripciones que están frente a la colina están escritas en sánscrito tibetano. ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto. La respuesta es verdadero. El orador tiene que girar los tornos pequeños tres veces en el sentido del sol. Falso. Correcto. Los pequeños solo giran una vez. Es el grande el que gira tres veces. La sala principal del monasterio tiene 118 pilares. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Tiene 108. José, estás eliminado en esta primera ronda. Los demás seguís jugando. Es que yo para retener, pues me cuesta mucho, ¿no? Me cuesta mucho porque quiero retener todo y al final no, nunca retengo nada. ¿Debéis de cambiaros de sitio? Marta con José, María y Ainhoa. Marta, María y Ainhoa dejan a su espalda la deidad budista en la que tenían que fijarse durante la primera parte de la prueba. Es hora de comprobar la capacidad retentiva de cada una de ellas. Comienza la ronda de preguntas acerca de vuestras estatuas. Marta, tú serás la primera en contestar. La guitarra de tu estatua tiene cuatro cuerdas. ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto. Pregunta para Ainhoa. El cinturón de tu estatua tiene seis adornos. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Tiene siete adornos. María, los labios de tu estatua son naranjas. Falso. Incorrecto. Bien, en esta segunda ronda, la única que ha contestado bien ha sido Ainhoa. Por lo tanto, eres la ganadora del juego de inmunidad. Tú y tu pareja. Felicidades. Estoy muy contenta porque seguro que Ido ya va a estar muy orgullosa de mí. ¡He ganado la inmunidad! ¡Ah! Es que no me lo he ganado, te lo juro. Aventureros, es hora de que os reunáis con vuestros compañeros que os están esperando en el campamento. Durante este día y medio que habéis estado separados, también les han ocurrido muchas cosas que seguro que están deseando contaros. Pero Ainhoa, tú tendrás dos noticias importantes que darle a tu hermana. La primera, ganaste el juego de las banderas. Por ser la que más ha acumulado, al final de esta etapa, a ti y a tu hermana, os espera una recompensa muy especial. Será un vídeo mensaje de vuestros familiares que os dará fuerza para continuar. Espero que entre todos, la gente que salga, salga a mi novio, porque le he hecho un montón de memes. Además de eso, tienes una gran noticia que darle y es que sois las ganadoras del juego de la inmunidad. Por lo tanto, aunque lleguéis las últimas a la meta, no podréis ser eliminadas. Tenéis asegurado el paso a la siguiente etapa. Felicidades. Vosotros también tenéis experiencias que contarles, pero ellos tienen una información muy importante que daros que condicionará sin duda el resto de vuestra carrera hasta que lleguéis a la meta. La capital Ulaanbaatar, es donde os estaré esperando. Ainhoa, la primera en salir serás tú por ser la inmune, así que la carrera comienza en 3, 2, 1, ahora. Hola, buen viaje. María, la siguiente en salir eres tú. ¿Preparada? 3, 2, 1, ahora. ¿Sí? 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 ¡Yo, yo también! ¡Dile que se espere! ¡No, no, para, para! ¡Hola! Dame la motila. José, es tu turno. ¿Preparado? 3, 2, 1, ahora. ¿La unión? ¿La qué? ¿Qué dijiste tú lo de la unión? ¡Ay, la fuerza! Marta, eres la última. Tu tiempo comienza ahora. La bolsa, abre la bolsa. Es que llegó un momento que cuando yo me empecé a sentir mal, empezamos a bromear un poco, sobre todo Fernando, que decía, mira qué bien que ahora ya tenéis que abandonar y somos tres parejas. Y lo típico, que lo dices así, un poco en plan broma y tal, Javi decía, jo, pues es que si solo quedamos tres, no es porque te des el mal, pero es que para mí es mejor, porque es que ellos aquí en Mongolia se ven más flojos. No, con esto. Y si nos para antes, por un casual, y no nos lleva, y hay un coche que sea individual y te lleva, le coges. ¿Vale? Y si llegas antes tú que yo, le dices que tenemos la inmunidad a Hidoya para que se perjudice. Bueno, pues a ver, se recupera Hidoya. No, ¿sabes lo que le pasa? Porque llevo estos días que no quiero vomitar, a ver lo que dice el doctor Comos. ¿Sabes lo que creo que ha pasado? Que tantos días tomándose tantas pastillas. No le ha compuesto el estómago, ya está. El estómago le ha hecho, claro. Está nerviosa también. Sí, también. ¿Se le pasa a mí? Sí, yo creo que sí. ¿Y una vez no llegaran? Se le pasa a mi seguida. Pues estoy mejor, ya me encuentro mejor. No, no, no tengo ganas de aportar. Si, yo creo que sí. ¿Alguien ahí dentro? Sí. ¿Jose? ¿Jose? Marta, que era la última que salía, ¿no? ¿Yes? ¿Yes? ¿OK? ¿Sí? 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 No le debe faltar mucho, porque llegamos tanto tiempo ya de las nueve. Una vez que los seniors se reúnan con sus compañeros y antes de emprender la carrera, tendrán que esperar el tiempo con el que fueron penalizados los más jóvenes en la prueba de tiro con arco. Fernando y María, esperarán cinco minutos. José Lloyer, diez. Javier, Marta y las gemelas, media hora. ¡Vamos, me salió! ¡Qué asco! ¡Jabó la puta! ¡Qué asco! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos, Marta y el primero! ¡Vamos, Mari! ¡Venga, José, dale! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, María! ¡Venga, venga, ahí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué tal? ¿Están todos aquí? ¿Están todos juntos? ¡No! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, chico. ¿Qué? ¡Mari! ¿Qué? ¡Están corriendo a darme un abrazo, ¿no? ¿Dónde está Hidoya? ¿Hidoya? ¿Dónde está Hidoya? ¡Hidoya, abrázame! ¡Joder! ¿Dónde está Hidoya? ¿Qué pasa? ¡Hidoya! 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 ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¿Está bien? ¿Ha sido excelente, verdad? Que sí, puta madre. ¿Ha ganado algo? Nada, tío. Ni bandera, ni inmunidad. Inmunidad. He fallado la última pregunta. He fallado todas, te lo puedes imaginar. ¿Está bien Hidoya o no? ¿Sí? Joder, es que no está afuera. Cago en la puta, ¿dónde está? Está en el baño. Está en el baño. ¿En serio? Sí, habla. Vale, vale. ¡Hidoya, que tenemos la inmunidad! ¡No te preocupes! Sabía que pasaba algo. Llegar y encontrarme esto, si es que lo sé, es que yo ya no se puede ir a ningún sitio, da por el culo, joder. Me da igual, que vaya vomitando en el coche si hace falta, pero ahí no se queda. Me rompo yo todo para hacer algo y ya no hace nada. Y tú, ¿sabes? No, no me la gano. Ya me veo fuera por culpa de algo que la pases. Es lo que no quiero. Vale, pero si está así, da por el culo que está así. Todo el día, todo el día le pasa algo. Pero ya no quiere que le pase la inmunidad. Ya, ya, a ver lo que tiene. Siempre está quejando de algo, da por el culo. Suerte, Fer. Ya me vuelve la camiseta, ¿eh? Cuando pase frío ya me acordaré de ti. Cuando yo llegue, ¿cuánto tienes que esperar? 10 minutos. Bueno, pues ya vamos 5. Nos faltan 5. A los 5 nos vamos. Suerte, ¿eh? Nos vemos en la meta. Gana. Bueno, si doy ya se levanta. En todo momento confiado en ti, ¿eh? Que lo sepas. Lo he dicho a todos. Ojo de inmunidad falló una pregunta, tío. Pues sí, da igual. Es que si no se va a ganar la inmunidad, pues habrá que ganar la etapa. Y ya está. Pero es que te notas como cara de decepción, tío. No, ¿qué va, qué va? Aquí. Vale, y llevo cuidando a Hidoya todo el día, ¿eh? Claro, pero no hagan el daño y se te nota cara de decepción. ¿Qué va, qué va? Que me hubiese gustado que hubiese sido tú, a ver qué traigas tú. Que no, hombre, que no. ¿Se te paran aquí mucho o qué? Sí. ¿Sí? O sea, que ligas muy bien. No, pero te paran, te paran. Lo que pasa es que una cosa es que puedas entrar, ¿eh? ¿Da? ¿Da? Pasa, es pasiva. Gracias. Pasiva. Bueno, vamos. Es una máquina, ¿eh? ¿Va a ir la que es? Gracias. Va a ir la, va a ir la. ¿Cuándo ha empezado a encontrarse mal? Ayer vomito, pero nada, porque se tomó las pastillas y... Me han dado mal las pastillas, pero nada bien. Y hoy ya se encontraba un poco más. Pero ¿de qué? Ojalá. Siempre estoy igual con el doya. No he de vomitar y tal. Joder. No he de vomitar y tal. Hostia, me marido, joder. ¿Qué, doya, qué tal? Para ti, para que dejes de vomitar y si no vomitas con el camino. No vomitas, no. ¿Dónde estás? Bueno. ¿Por qué? Que regalar una persona que hace imitar. ¿Eh? ¿Qué, qué? ¿Para qué es esto? Esto nos lo bendició un monje de vista. Ha sido una pasada. Nosotros que hemos estado plingando mientras nosotros habéis estado aquí. Yo lo he pasado mal también, ¿eh? ¿Qué habéis hecho? Pues si tú me han dicho que llevas solo dos horas así. Ya. Me estoy pasando mal. Ah, joder. Tengo a tu para ti. Y eso sí, te vas a quedar flipada con el idioma, ¿eh? Aquí te dicen que sí y es que no, ¿eh? Sí, ahora sí estoy... ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te entienden para nada, tío. ¿Y qué es esto de las banderas? ¿Qué es eso? Ah, no te da la noticia. No, ya, hemos ganado las banderas. ¿De verdad? Sí, pero es que va a lo mejor. Ya me han dicho el premio. ¿Qué es eso? ¿Dónde te das mañana? ¿Dónde te das mañana? ¿Qué es esto de las banderas? ¿Te vas a echar a llorar? No, no vengo de aquí. Pues tenemos unas cintas de vídeo que nos han grabado. ¡Qué rico! Parece el fin del mundo, mira, mira, mira. Hostia, como se me caiga el cubo, me va a capar la mujer esta. Pero pruébalo, a ver qué tal, yo no puedo. Yo nunca me he dicho nada por la nariz. ¿Quieres saber qué conversación mantienen en la intimidad Javier Eidoya? Solo durante la publicidad. ¿Ahora qué te pasa? Me pasa que estoy triste porque ya no estoy a gusto. ¿Por qué hiciste eso? No sé, al principio estaba mucho más de puta madre con una teta y ahora como que siento yo que se está haciendo muy injusto conmigo. Quiero estar a gusto con ella porque sé que si estoy a gusto con ella podemos llegar a su vez luego. Contesta mal. Que es muy rara a mi madre. Yo no le contesto ni nada porque sé que si le contesto le va a salir el venazo de me quiero ir. Te pones siempre contra la espada de la pared. Le quiero ir, tal. Pues yo cojo y digo, ahora pues venga, vámonos. Tenías que ponerla en el compromiso de decidir a ver qué hacía. Porque si solo estás poniendo todo demasiado fácil. Hostia, que me huele, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí. ¿A qué pasa el túnel? Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. No. 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 Gracias. Este, ayer, es el con el que nos han venido los ojos, pero como es el mismo, es un poco más corto. Dicen que hay que dárselo a aquella persona a la que respetas, a la que te desaprecies, etc. Así que Marta Javier no se lo va a dar. Eso ha dicho. ¡Ay, aquí está la bandera! ¡Ay, aquí, aquí, aquí! ¡Stop, stop, stop! ¡Moment! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Ay, mira, aquí dejo la mochila! ¡Cinco minutos, ¿vale? Espera, cinco minutos, yo, otra, espera. ¡Javier! ¡Vamos! ¡No, no podemos! ¿Por qué? ¡Tenemos que esperar media hora! Nosotros no podíamos ir ya, creo. ¿Por qué? Había un coche ahí esperando, mi. ¿Has hecho algo malo? Ayer hicimos una prueba y nos jugábamos el tiempo de espera. ¿Y entonces? Era tiro al arco y no, no acerté ni una. Te voy a matar. ¿Eh? ¿Qué tal? Me han contado ya del templo, se me han dado una envidia. ¿Te traes un diablo? Sí. Para que veas que me acuerdo de ti. ¡Qué chulo! Esto es de... ¿De ahí, del... Del templo? Del templo ese. ¡Wow! ¡Qué guay! A Patricia, a su madre, que tú sabes que a su madre le he visto mucho. Javi y Marta, a la vez que ellos chocan entre sí, porque chocan mucho entre sí, discuten mucho. Luego dicen que se apoyan uno al otro, pero luego hablas por separado con ellos y... Ojalá hablan lo peor en uno del otro. Ojalá hablan lo peor en uno del templo. ¿Qué hora tienes tú ya? Las seis y media. Ah, es que aquí tengo las seis y media. Es que no he retrocedido la hora, Jolín. Hasta las siete. ¡Sí! ¡Hablan, Batú! Pero solo cabemos dos. Sí, sí, sí. Solo caben dos. Nosotros, que vamos antes. Lo siento, chicos. Es por lo que nada, porque quiero tener más casa. ¿No me ha ido ya? No, habíamos parado las dos, pero pues como Ido ya está enferma, ¿sabes? La verdad es que por un coche pues no quiero lío tampoco, ¿sabes? Cuando nos han dado los pañuelos, que luego nos han dado otros para lavarnos los ojos, cogemos y dice María, porque se han explicado. Ha dicho María que hay que dárselo a una persona que admires y a la que te sientas agudioso. Yo te la he dado a ti. Si no, no te das suerte. Y dice Marta, yo a Javi no se lo voy a dar, nada de cal ni nada de arena. Él no me dio el teléfono, no se lo pienso dar, porque se lo voy a dar a una amiga mía de Valencia. Ya llegamos, llegamos y se lo da a Javi, me he quedado con una cara, pues la he puesto, sí. Javi estaba deseando que me pasara algo, ¿eh? Por fin. ¿Sabes que algo que lo ha dicho? ¿Qué? ¿Qué lo ha dicho? No es por ser malo, es que si no así somos niños. ¿Qué lo ha dicho de verdad? Pero malo, algo malo encima. ¿Y que lo ha dicho? Coja la soballa de la mesa. Ah, voy a estar. Cuando ella me ha contado que Javier ha dicho que él, que deseaba que ella estuviese mal para ser uno menos, pues yo deseo que en esa etapa se vaya Javier y Marta. Lo deseo un montón. La gente aquí no ve a Clara. ¿La sonda no llega? Ah, sí, hasta Sambonúes, hasta el Bornúr este. Ah. Me he planteado el hecho de que se hayan metido las gemelas primero y eso. Yo aquí, yo tengo claro que yo aquí no me voy a pelear con nadie por un coche, ¿sabes? Yo juego limpio, ¿sabes? Los Ger son estas tiendas circulares muy típicas del paisaje mongol en donde viven muchas familias. Ayer parte de nuestros aventureros pudieron disfrutar de una cena tradicional en ellas y quizá esta noche también tengan que dormir en una de estas típicas casas. Por cierto, espero que descansen bien. Mañana les queda una larga jornada hasta la meta. Estoy a punto de enviarles el mensaje de que aquí se para la carrera. Sí, ya se pararon la carrera ya. Stop. Se me ha parado, pero no es de María, ¿no? No, ¿qué coño? ¿Qué coño? ¿Estás ya tú? Hola, José. Te me han dicho un máquina en la prueba de humanidad, ¿eh? Déjale, no le castigues. Que he podido dormir con sus ronquidos hoy. Alta, 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 alta. Bueno, ¿qué? Madre mía. Se detiene la carrera y a Javier y Marta les ha sorprendido el busca en medio de la nada. Por detrás de ellos se encuentran las gemelas que, ralentizadas por el malestar de Hidoya, han avanzado muy pocos kilómetros. Por delante, Fernando, María y los vascos se acaban de encontrar y van a buscar juntos un lugar para dormir. Yo tiraba cinco kilómetros y andar hasta encontrar otra yurta de esas y... Ah, guapo. Pues vamos. Vale. Eso no caía yo, pero igual no encontramos ninguna, ¿eh? Pues vamos. No son ni cinco kilómetros los que hay. No, no, ni cinco kilómetros. No, no, eso menos y que es menos. Pero hay, pero hay, joder. No hay tirada así. Está de raya. ¿Qué frío, tío? ¡Qué asco! San Benú. Sí. Qué guay. Ahora hay que descalzarse aquí. La verdad es que aquí se les ve como que te abren más las puertas. Son más confiados. En Rusia eran igual un poco más desconfiados. Te miraban más, miraban a ver qué es lo que podíamos tener de malo. Qué baja la familia. Que nos ha cogido la primera casa y nos coge. Muchas gracias por tu casa. Gracias. Verla, verla. Mira, mira, el mapa, España. Mira, mira, mira. Aquí, aquí, Cantabria, Cantabria. Aquí, aquí. Guay, es flipante. Parece el fin del mundo. Mira, mira, mira. La nevelina. Hace viento, no hace frío, ya estoy chopado, entero, o sea, estoy mojado de arriba abajo. Y no hay nada aquí. Bueno, y si no, por este camino vamos hasta las siguientes. Hasta aquí llega la civilización, ¿eh? Tampagos. Vamos, Manu. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Pero escucha que los palos están en el aire Sí, sí, ya te he dicho antes Están ahí en el aire, en su cuota no se pongo No, al final lo que se oculta es Igual es por el peso Si cae aquí Está tirando leche La bardi Ahí es lo que nos dieron en la leche Se coge con la derecha Como más rico es todo Acréchate, ya verás Voy a ver la ovejita Están todas aquí Mira María, que hay unas cabras que puedes montar a caballo tú Mira el macho Hostia, me voy para atrás Sujetame que me voy para atrás Hostia, como se me caiga el cubo me va a capar la mujer esta Espera, espera, que... No, que me voy para atrás con la banqueta Tiene un poco de... Ahí, ya está Joder Yo una vez me he peñado una oveja Una oveja Ya vale Mira, mira como tiene así En el dedo Ya hace así ¿Qué tal? Ah Como si estuviese en todo momento oliendo algo Si estuviese ahora mismo oliendo, que soy una flor Pues es lo que siento ¿Por aquí? Sí Vamos por aquí Usted debe tener quichis especiales o algo ¿Qué es eso? ¿Queso? Como tortitas ¿Quieres echarte quiche? Ah, sí, sí Lo voy a probar Eso es como quemado La verdad que se han portado genial, estoy muy contenta Ya nos han dado cama y todo El hijo no se ha dejado su habitación para que podamos pasar la noche ahí no hay yo juntas No veo nada Da igual Cólgala de allá Javier, mira Es el tronco que sale allá Ay, ay, ay Me voy a mojar un doble pantalón Que tenía abajo uno y encima este Dios mío Pues bueno Es lo que hay Si lo miras por el lado positivo podría ser peor, podríamos estar en la calle Así que Es carne seca, ¿verdad? Sí La carne seca esta lo arrastran desde los tiempos de Gengis Khan Era con lo que se alimentaban las tropas Yo noto diferencia entre rusos y mongoles Son, o sea, los rusos bien y muchos de ellos son gente muy humilde Pero llegas aquí todavía, es que son más humildes todavía Pero es que te abren mal, son más cercanos, son más... Yo pensaba, oye, yo pensaba todo lo contrario Yo pensaba sorprendido con los rusos que como te aceptaban en casa y tal Pero aquí todavía es mejor O sea, increíble la cercanía, lo amables que son, los serviciales, los sonrientes Te dan todo, o sea, no tienen más Si te dan, te ponen todo lo que tienen Si no te ponen más es porque no tienen más No, no, pero decimos encima que hace mucho calor No es un sitio muy seguro para pasar la noche Siempre igual ¡Quita! Estoy en ello, ¿eh? Y la última vez que me volviste a decir, quita ese, ¿eh? Lo que sepa es que estoy molesta contigo Que es un vídeo Gracias, de verdad Que lo necesitábamos Es que lo necesitábamos ¿Quieres saber de quién está enamorada Hinoa? Solo durante la publicidad Que ha venido bien que cogieras tú las banderas al final No sé, igual sale mi hermano Pero no sé, espero que saquen a un no Si te habrá mandado un mensaje o no, no, joder Espero que por lo menos se le ocurra decir que me sabe menos Si no le mato Ahora dice Hinoa Te mando este mensaje para decirte que te dejo ¿Qué va? Y me da el gilio de mi vida ¿Pero cómo va a hacer eso, pava? No, no, que no Que él me quiere mucho, que lo sé yo Y como gane, le voy a dar un pedazo de premio Le voy a llevar de viaje Eso está claro Un viaje guapo guapo Se lo merece Aquí al lado hay unos cachorros Y los padres Deben ser los padres Los estamos oyendo por ahí Ladrando y eso Y claro, pues no es un sitio muy seguro Para pasar la noche Yo no me quiero arriesgar a que un perro me muerda aquí Yo lo último que quiero que me pase en este concurso Es algo malo ¿Sabes? Arriesgar, tentar contra mi salud Contra mi vida Anochecido completamente Sí, creo que sí ¿Me llevas en caballo? ¿Me llevas en caballo? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, eso es una jargo! Y si tiramos ahí al final del pueblo Sí, sí Yo no quiero estar parada, eh Que me rayo parada No nos ha parado ningún coche de los que han pasado Vamos, la mitad de ciba, andienos Pero bueno, tampoco estamos agobiadas Ni nada, estamos tranquilas Como tenemos la inmunidad ¿Van a recoger a alguien? ¿A que van a recoger a alguien? Bueno, que van a comprar una cámara Yo creo que ya vienen por ahí unos ¿Qué quieres que hagamos, tío? Pues nada Nos vamos a la carretera Pero Mari, que no te lo estoy pagando contigo Ya, pero me pones de los nervios Pues te pongo de los nervios Pero es que siempre nos pasa lo mismo ¿Y qué quieres que hagamos? Pues nada Pero si no, estoy diciéndote nada a ti Pues serán Oyer y José Pues serán Pero como pasen otros ahora Ya somos los últimos Pues vámonos ¿Qué quieres que haga? Vámonos Vamos a la carretera ¿Nos vamos a la carretera? ¡Nos vamos a la carretera! Pues vámonos Están saliendo Porque si estos van a estar parando cada dos por tres Están ahí sentados con una familia durmiendo ¿Y qué hacen ahí sentados? Yo qué sé Un trato Un trato de algo Sí Siempre igual Quita Qué bello, ¿eh? Y la última vez que me volvís a decir Quita ese, ¿eh? Pero no se puede ser tan desesperado, tío Que teníamos un coche seguro Lambatur Fernando Que en un Lambatur hay que hacer muchas cosas, tío Vale No se puede ser tan desesperado, joder Y ya vienen unos Ya vienen unos, tío A mí me ponen nerviosa Pues si nos tenemos que irnos Vamos y ya está Si no pasa nada, tío Sí, pero lo que es fácil Lo que es fácil es que siempre se equivoca el que toma la decisión Vale, que no, que no pasa Siempre se equivoca el que toma la decisión ¿Pero te has equivocado o no? Sí, me he equivocado como el otro día Que también siempre tomo las decisiones yo Ah, vale Como siempre Ayer como iba sola no me equivoqué yo En ningún momento Nada Es que no puede ser con tu desesperación Y ya te lo digo No es la equivocación No, tía Ey, venga Sigue, sigue ¡Sienes tú! ¡Pérate tú también! Soy yo Hola ¡Hostia! Una para tu padre Me vienes de antes ¡Lo sabía! Pues ya está Me he equivocado Me he equivocado Ya está Joder, qué tía, macho Qué ganas de mandarte a tomar viento viejo a veces Pequeñito, es pequeñito El ratónquito pequeñito Hace mucho que no la veo ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo esprisa hoy, ahí va bien, voy súper tranquila Ya a ver si se seque, igual no se seque tú Ahora, no se ha despertado Sí, es mío ¿Tú y yo? Sí, a ver, aquí se duerme de cualquier manera ya El escenario de la meta de esta octava etapa Es Ulambator, la capital de Mongolia Y lugar donde vive un tercio de la población del país El nombre de esta ciudad significa en mongol Héroe rojo Y precisamente unos héroes Serán los miembros de la pareja Que consigan llegar en primer lugar a la meta Esto tiene que ser la ciudad de seguro Mira todas las fábricas ahí Soltando humo ¿Dónde está la bandera, tío? Ahí arriba Ah, sí, ahí, ahí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya he llegado Estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí Ok, ok Bienvenidos a la meta ¿Cómo habéis tenido el viaje? Somos inmunes Somos inmunes Somos inmunes Finaliza la primera etapa en Mongolia Y solo queda saber las posiciones de carrera Pero antes de empezar el ranking Hidoya aprovecha para dejarle las cosas claras a Javier Bueno, te vas a dar un beso Lo que sepas es que estoy molesta contigo ¿Por qué? Por lo del campamento ¿Y qué pasa? Cuando estaba mal Decías que si me iba yo Que no te ibas a molestar tanto ¿Qué? Hidoya me ha dicho que está enfada conmigo Porque el día que, ayer que se puso mala Me preguntó si me alegraría Que ella se tuviese que ir Y según ella como que sonreí Dije, pues sí, sí que me alegraría ¿Qué estén tú así como diciendo? Bueno, pues si se va Diciendo que es mejor que damos un amigo De verdad ¿Cómo puedes ser tú además? No sé que nada ¿Cómo hablar de ti? ¿Y cómo te pongo? Ya, no sé Javi Pero después de todo lo que se oye Después de todo lo que tal Pues yo ya no confío en nadie ¿Sabes? Que no te tengo mucha mal No te digo mal Después de todo lo que oí De todo lo que han hablado Todo lo que tal Lo digo por eso No es por otra cosa Yo no creo que sea el mal Si doy esa imagen Pues bueno Yo esto Tengo la conciencia bien tranquila Aventureros Al comienzo de esta etapa Os propusimos un juego Separar a los seniors De los juniors Y los seniors tenían Una misión A lo largo del camino Deberían de recoger El mayor número De banderas rojas Ainhoa fue La que ganó Y por lo tanto Merece una recompensa Tú y tu hermana Un videomensaje De vuestros seres queridos Escuchar un mensaje Ahora mismo Anima a cualquiera Lo necesito Necesito ver a alguien A mi familia Que me apoye Que me diga Que tire para adelante Porque después de todo lo que pasa Lo necesito ¿Estáis preparadas? Bueno pues Sentaros Hola Ainhoa Cariño Te he hecho mucho de menos Te quiero mucho Y espero que lo estás pasando muy bien En esa aventura Espero también que vas a ganar Que vas a ir hasta Pekín Y que Mucho ánimo Te mando mucho ánimo Para ganar Y es que te quiero muchísimo Qué feo con las zapas Que tal princesa Que tal por el mundo de Dios Que sepas que Que te queremos mucho Y tienes que ganar A ver ¿Qué le haces que decir a mamá? A ver ¿Qué le haces a mamá? Te gusta las flores Te gusta el pan Por todas estas flores Chocas Chocas Ay que bien Que bonito Tengo ganas de verla ¿Tienes muchas ganas de verla? Mira cuántas ganas tienes de verla Mucha ¿Pero cómo es mucho? Mucha, 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 mucha ¿Hasta dónde? Hasta el infinito y más allá Qué guapa está Que subieron Gracias De verdad Gracias Bueno ¿Qué ha significado Para vosotras Poder oírles? ¿Qué ha significado Este mensaje de apoyo? Que no puedo ni hablar Hablando Que lo necesitábamos Es que lo necesitábamos Para que un poco Que te dé empujón Que tengas a alguien De fuera Porque aquí tengo a todos Que me han apoyado mucho Y después de lo que ha pasado Que me han animado muchísimo Pero también quieres Que los seres Los que verdaderamente quieres Que te digan Que tienes para adelante Y que te echan de menos Y que te quieren Y de vez en cuando Pues viene bien oírlo Ha llegado el momento Del ranking ¿Preparados? Ainhoa e Idoia En esta octava etapa De Pekín Express Pues habéis llegado En última posición Pero como sois inmunes En este caso Sois intocables Y tenéis asegurado el paso A las siguientes Felicidades Bueno Esto significa Que en estas tres parejas Está la ganadora Y también la que Debe volver a España Vamos a conocer A la pareja Que ha llegado En segunda posición Es la pareja formada Por Marta y Javier Felicidades Gracias Fernando María José Oyer Habéis llegado Con muy pocos minutos De diferencia Voy a desvelar En primer lugar La pareja más rápida Y por lo tanto La otra sabrá Que es la eliminada ¿De acuerdo? La pareja que ha llegado En primer lugar A la meta Y que por lo tanto Es la ganadora Del amuleto Es La pareja Formada por José Yoyer Os hago entrega De este amuleto El segundo Si no me equivoco Bueno Se ha sorprendido bastante Nos queda un poco Como Como que ha pasado aquí Nos gusta La que veo primero Que haya quedado terceros No nos hace mucha gracia Pero bueno Así es Fernando y María Habéis sido los más lentos Y según las reglas del juego Vosotros debéis de decir adiós Para siempre A esta carrera Acompáñadme por favor ¿Vosotros tenéis cuántos amuletos? Uno Un amuleto ¿A qué pareja se lo cedéis? Ah Ahí no he ido ya ¿Y con ese amuleto ¿A acumularíais cuánto, chicas? Cinco amuletos Aún existe la última posibilidad Este sobre Lacrado Desde Madrid En él está O el pasaporte para España O el visado Para China Pase lo que pase Decir que estoy Muy orgulloso de ella ¿Estáis preparados? Chicos, tengo que deciros que Continuáis en la carrera Felicidades Muchas felicidades Tenemos claro que Queremos llegar a Pekín Yo he estado más tranquilo De lo que pensaba Durante el ranking Esto significa Que continuáis con nosotros Pero lo haréis Con un hándicap Sabéis que ese hándicap Ralentiza la carrera Pronto sabréis En qué consiste ese hándicap ¿De acuerdo? Aventureros Nos vemos en el comienzo De la próxima etapa De Pekín Express Felicidades a todos En la próxima etapa Nuestros aventureros Deben de convertirse En auténticos nómadas Que tiran fuerte, fuerte Y si se rompen Pues se rompió Cierra totalmente Que esta tienda Está hecha una puta mierda Se enfrentarán a caballos salvajes Javier, yo no hago esto Paisajes desérticos Extraños personajes locales Pero aquí cabe Son manos Sí, sí, cabe Y como no A sus rivales de carrera No, hombre Yo estaba ahí Habéis venido vosotros La aventura continúa Y los problemas crecen Abándonos, Javi Tranquila Abándonos, me voy Ay, no Te dirijas a mí Es que ni te dirijas a mí Te estoy animándonos Dentro de siete días En Pekín Express No No